A ver, las grandes plataformas, los que tienen hoy Big Data en serio, también te demuestran que, por ejemplo, el Twitter de Clarín es el que realmente genera retuiteos. Eso es evidente también. Ahora... Digo, porque eso es muy importante lo que dice Roberto Vargas. Porque después te vienen, sobre todo en el gobierno, con la creencia de que los medios ya fueron porque están en las redes sociales. Lo que hacen muchas veces las redes sociales generalmente es retuitar la información de los medios. Exactamente, exactamente. No es verdad eso. Mirá, vos agarrás un tema que lo agarra Cuchuflito Pérez, pero Clarín lo retuitea y eso es lo que revienta en la red.